El gobernador Graco Ramírez Garrido ordenó el cierre del relleno sanitario del municipio de Yecapistla por considerar que operaba de manera irregular sin cumplir con las normas ambientales y en el que diariamente eran depositadas las más de 200.000 toneladas que genera Cuernavaca. Durante su pronunciamiento en el marco de la firma del convenio de colaboración entre el Poder Ejecutivo y la empresa Ferrosur, el mandatario estatal confirmó el cierre del basurero. Según dijo el jefe del Ejecutivo, el tiradero no cumplía con las medidas ambientales y de seguridad y de prevención establecidas en la norma 083. Además aseguró que la decisión del cierre del centro de residuos se debe a las observaciones que se hicieron y que arrojaron que contaminaba el entorno ecológico. Dijo que el centro receptor de los desechos sólidos no cumplía con los procedimientos adecuados que son las medidas de amortiguamiento y prevención de los liciviados. Ramírez Garrido señaló que el relleno sanitario La Perseverancia ubicado en el municipio de Cuautla es la opción para el confinamiento de la basura que se genera en la entidad. Gracias por ver el video.